Buenas noches, muy feliz, se notó mucho el compañerismo que hemos tenido dentro del campo y esperemos seguir así con los demás partidos. Sí, María, ¿cómo ha sido el sistema táctico? ¿Cómo han ido mejorando también en el segundo tiempo para llegar a los cinco goles? No, creo que en un inicio como que entramos como un desespero, queríamos como que de entrada querer golear y luego bueno, tratamos de tener un poco más de calma y bueno, salieron los goles. Sí, bueno, están como líder ahora, pero pensando ya en el siguiente partido, pero hay que descansar ahora, ¿no? Sí, sí, a pensar en el siguiente partido, creo que todos los partidos son como una final y vamos a seguir tratando de dar lo mejor de cada una para darle mucha alegría aquí al país. Sí, bueno, la invitación, María, para que el público mañana venga mucho más y apoyar estos partidos. Sí, sí, bueno, invitar a toda esta gente linda aquí de Cochabamba que vengan, que nos apoyen. Sería muy lindo ver, ¿no?, un coliseo lleno de puros bolivianos, ¿no? Él no es World War Ready, es Bolivia por el momento, así que, nada, pedirle de todo corazón que vengan y nos apoyen, que estén aquí y nos estén alentando, ¿no?, que su motivación es muy importante para todas las otras, ¿no? Bueno, avanzando de a poco, la ilusión, la esperanza de poder llegar, ¿no?, lo más lejos posible en este torneo. Sí, sí, bueno, pasito a pasito, ¿no?, como decía, todos los partidos son como una final, al menos en estos torneos que son muy competitivos y, no, vamos a seguir con todo. Gracias, María. Tal vez, siempre te he querido preguntar esto, ¿por qué te dicen Coquito? Ah, sí, a ver. No, es un apodo que me puso mi abuelo antes de fallecer, desde que nací, por lo que no me crecía el cabello y entonces me puso Coquito. Ah, bueno, y con ese nombre ya estás conociendo, ¿no? Ahora se viene lo que es el partido para mañana y me imagino que tú también quisieras estar en lo que es la revancha, ¿no?, de una final en lo que es esta Copa Libertad de Febrero. Sí, sí, bueno, es un sueño, ¿no?, volver a tener una revancha, pero como decía, paso a paso va a ser partido tras partido, todos los partidos son como una final y entonces vamos a ver ahorita enfocarnos en el partido mañana, ¿no? Y a no confiarse tampoco, ¿no?, de febrero. No, claro, lo más importante es eso, de no confiarse, todos los partidos son muy fuertes y al menos en estos torneos que son competitivos. Bueno, gracias y que te vaya bien, Gales. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por apoyar. Gracias.